Bueno, 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 como se viene el Jason con lanza A ver muchacha, con que nos puede sorprender Uy, estoy aquí con una amiga Vale, perfecto chicos, estamos aquí jugando en viernes 13 Estoy aquí con algunos compañeros y juego con algún guiri, le voy a hablar y todo Para que escuche mi voz Uy, los baños aquí, no es que sea el mejor sitio, la verdad Pero bueno, vamos a cerrar con un pestillo Me da un poco de vergüenza Genial, vamos a abrir todas las ventanas Porque los mosquitos no son un problema para nosotros Uy, aquí esto es para... muy bien Perfecto, vamos a mirar que no haya... Nunca voy a entrar en los baños, creo yo, eh Pues sí me suena Sí, pero estaba cagada de miedo Hoy no Aquí un calcetín sucio, eh La gente, de verdad, viene Jason y ya lo usan para cualquier excusa No ordenar la habitación, no recoger nada Son de lo que no hay Uy, aquí otro de estos, ¿vale? Otro cajón Petardos Increíble, la verdad Vale Esto es para aquí que me van a dar Vale Pues oye, no hay gran cosa en esta zona Otro, otra puerta Yo esperaba un poco una gasolina O algo para reparar No veo que haya nada Puede ser posible que luego me lo haya dejado en algún lado Sobre todo porque no sé dónde están los spawns en este sitio Pero bueno Venga, vamos para allá Vamos con nuestros compañeros Voy bastante bien, la verdad Voy bien equipado Tengo dos de curación Y tengo unos petardos Que bueno, muy malas Ahí están Vale, ¿cómo van mis compañeros? Aquí estamos un montón juntos A ver qué se cuentan Un ruso Creo que no estamos en la mejor zona Creo que no estamos en la mejor zona Creo que no estamos en la mejor zona Unos petardos tontos Si tuviese un arma le pegaba al Jason Pero no tengo arma Vamos a coger aquí un mapita Estos están aquí para los que vienen de turismo Maps Ahí están también Ojo, ¿están hablando de guiris? Oh, dice que tiene fuel Tiene fuel Dice el guiris este Que el crispin este El crispin que tiene No habréis nada puesto en el coche todavía Dice que está lejos del coche ¿Vale? ¿Están hablando aquí? Están diciendo No sé ni qué están diciendo La verdad Uy, el Pound este No es el más sencilloso Vale, lo voy a cubrir Vale, dice un tío que está en no sé qué Camin... Ah, ok Vale, está aquí en la... El carro está en la calle Dice que está muy lejos ¿Os da igual? ¿Cuánto escuchas ahí? ¿Con uno de cuatro? Vale, vale Vale, vale Si escapamos Hay que estar cerca del coche Sobre todo para rascar un poco ahí Lo que viene siendo la victoria ¿Ha llegado con esta dirección? Unos remos, tío Ahí suele haber gasolina, ¿eh? Esa chica creo que está fallando todas Ah, la ha colocado, la ha colocado Vale Ahora se va a tetra... Uy, que bien, que bien Willy, Willy, Willy Go back to the house there Like, there is a gun over there Go fetch it I left it there ¿In here? For sure, man, for sure No sé qué me está diciendo este tío Yo, have you got extra petrol as well? Que ha dejado algo en esta casa I've got the fuel ¿Qué va a poner el fuel? If you got one gallon, tío Uy, una navaja I've got one gallon I'm going to put in the full seat over here Pero se refiere a que ha dejado un arma en algo Oh shit, he's throwing shit at us, man Oh, damn, he just... Oh, he's dying Lo tengo, lo tengo Vamos Vamos, Crispy Confiamos en ti, señor Crispy Vamos, Crispin Vamos Oh, tienes aquí Go, 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 go Yo, come, Devin We've got to get out of here, man Vamos, Devin She's not safe here Oh, no A ver, a ver Disparo Vamos Go, 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 go Go, Devin Devin Maldito Devin Vamos a la muerte, hijo Devin Devin, tío No sabemos dónde tiene las llaves Bueno, bueno, Devin ¿Cómo nos ha decidido ahí? No, no, man Stop, stop No, no, no ¿Cómo nos ha decidido Devin? Y aquí no tengo nada para golpear, ¿no? Vaya, vaya Vaya, vaya ¿Está muriendo? Han muerto Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya Técnicamente están las llaves ahí, eh La han cogido Vaya, por Dios De verdad, eh ¿Podría alguien ser al menos inútil Y coger las llaves y tirarse? Que sí, que sí Que hay un cadáver No te preocupes, muchacha A ver, están las llaves Que sí, que sí Están las llaves Vamos ¿No me deja cogerlo? ¿No tenía este tío las llaves? Tío, usa ¡Goo, go, 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 go! Ah, claro ¿Creéis que el... El asistino nos puede escuchar? Da igual Ya voy a ir Llévame Marche atrás, marche atrás ¡Vamos, vamos! ¡Este ha salido de la nada para salvarnos! Ok, guiarle, que guiarle Ok, ok Voy a decirle Ok, you are going good You are going good ¿Vale? Que bien Nice drive Ok, bien conduce, chico Vamos a animarle ¡Go, go, go! ¿Cómo se motivan? Ok, go left, go left On the next, next intersection Go left Aparezco aquí el conductor de autoescuela Para... Bueno, yo voy a cantarle Bueno, no voy a cantarle Que si no sea por el nervioso Está detrás, está detrás Vale, vale, vale Ok, go... Straight, straight, go straight Que bien, que bien ¡Vamos, que nos escapamos con los guiris! Vamos Mira que le he salvado el tío No sé que no tenía las llaves Bueno, increíble Nos salvamos los más fuertes Y... Salvadita Nice job Vamos, que bien ¿Cómo? Pues que bien Muchos de ellos me dijeron que me relacionase con los guiris La verdad es que Evidentemente es mucho más sencillo jugar con el micrófono, la verdad Lo único que son guiris Y evidentemente pues Fuen todos españoles Yo fui un youtuber inglés Y otros fuertes ingleses Se llama más cómodo Pero claro También me he encontrado con algún español Pero al final acabas teniendo que hablar en inglés Porque todos son... Todos son ingleses al final Pero oye Super bien Super, super, super bien Vale Vamos a jugar otra partida más Porque esta como que nos ha sabido poco, ¿no? Mil puntos de experiencia Que bien Que bien Bueno, chicos Estamos en mitad de la nada Que bien Que buen comienzo Vale Vamos a entrar aquí Estamos solos Además Tenemos el coche al lado Así que si hay aquí dentro algo Lo conectaremos Aunque también ¿Qué tipo de coche es este? ¿Hay coches normal? Vale Este es el 4 Bien Perfecto Vale Me veo bien Me veo bien Me veo bien A ver si hay Posibilidad de tener aquí Un poquito de suerte Encontrar la típica batería tonda Esto hay que tenerla Hay que tener la batería tonta A ver, esto hay que cerrar aquí Vamos Con tablón Muy bien Cerramos con tablón Uy Esto para cortar las tartas Buah ¿Cómo nos vamos a comer la tarta luego? El tartón Va a ser Uy, esto no sé yo si Pero es que luego El Jason no se lo suele Comer Vaya Pero bueno Vamos a colocar aquí Esto que va Vale Esto va por aquí bien Esto va bien Vale, voy a coger ¿Dónde he dejado yo el Aquí? Apenas se veía Ah, muy bien Se ha quedado bugado Y no puedo cogerlo De verdad Estas cositas Uy, una llave inglesa Mucho mejor, eh Uy Y aquí dentro no habrá Unas llaves del coche Así casualmente Una batería Ostras, pues yo no sé vosotros chicos Pero yo a mí se me había olvidado, eh Vale Loco esto, eh Venga, se viene Izquierda Se me dan muy mal Estos eventos Derecha Izquierda Izquierda Otra vez le da mal Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Voy a decirle Que bien Que bien le he dicho Vale, dice que la batería ya está Uy, y el gasolina también Vamos a coger Vamos a coger algo para golpear Chicos Ostras, que tranquila habla un tío Vale, esto no será mala idea Cogerlo Ojo, que me quedo bugueado Por favor, no me lo digas Uf, que susto Vale Vamos a coger esto Y vamos a colocarlo aquí Que es lo típico, ¿sabes? Espérate, ¿dónde lo voy a colocar? Aquí Entonces, que verás que se lo va a comer a algún jugador Y me voy a cagar en todo Vale, una trampa muy Muy sabrosa esta trampa Tengo algo aquí Jujas de Kiss Jujas de Kiss Me encanta poner nerviosa la gente, la verdad ¡Es mi llave inglesa! Bueno, bueno Quitongo Quitongo Me han hecho No tengo arma ¿Pero hay que cierra la ventana, chica? ¿Hay que cierra la ventana? ¿Quién tiene las malitas llaves? Vale, vale, vale Aquí tiene que haber algo Es decir, si ha venido alguien con la gasolina Significa que no he podido coger el arma que había aquí dentro Me vale cualquier cosa Hasta un palo para remover la leña Un tablón de madera Todo Un suave, no está nada mal esto, ¿eh? Vale Aquí no ha mirado a nadie ¿Nada o qué? No ha mirado nada, tío Aquí pueden estar otras llaves Para inventar O un spray, mucho mejor Una navaja estaría bastante bien, ¿eh? Aquí me están llamando aquí a la puerta Vamos a cerrar ¿Vale? ¿Quién tiene las malitas llaves, tío? Les voy a decir Las Kiss, las Kiss, tío The Kiss, The Kiss, Jujas, The Kiss Tío, ahí es un grito antes que tenía las llaves ¿Le ha matado o qué? No, eso no ha matado a nadie, tío Las malitas llaves Sácalas Que me estoy enfadando Bueno, bueno, bueno Por favor, las llaves ¿Qué dice? No sé qué dice este tío De verdad, ¿eh? Vamos Dime que hay que ir a algo No hay nada Vale, vale, vale Sin problemas, sin problemas ¿Qué necesitamos? Vale, llaves o navaja Llaves o navaja Llaves o navaja Llaves o navaja Otra gasolina, ¿eh? Eso es para el barco Mira que me voy en barco Pues si me fuese en barco No me iría nada mal, ¿eh? Tampoco, la vida Estamos cerca Vale, un mapita Un mapita también, vale ¿Mapita? ¿Cómo puede ser que no haya nada en ningún cajón? Pero de verdad Vale, aquí, por favor Qué mala suerte, ¿eh? Estamos teniendo De verdad Aquí, ¿qué puede haber? ¿La hélice? Nada Jason, Jason Listen, bro We can talk about this We can be friends Me and you Good old Passion friends Dice que quiere ser amigo de Jason Jason, chase me Oh, un mapa Vale, estoy muy lejos del barco Porque me piden barco, ¿eh? No estoy lejos del barco Chicos, plan B Barco Ya está Es que es igual de locura una cosa que otra, ¿sabéis? No estoy lejos del barco, Jason No estoy lejos del barco Yo creo que el barco está bien ¿Quién tiene las maletas? Jason, te despegaste mi barco, bro Yo despegaste tu Vale, voy a colocar esto del barco, chicos No despegaste con tu a** Vale Vale, se viene Jason Voy a colocar esto en el barco De verdad Es que me Estoy reparándolo todo hoy Capaz Capaz de tener las llaves ¿Alguien? Vale Hay un tigri hablando con el Jason, tío Vamos Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda Izquierda Vale, izquierda, 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 derecha Izquierda Uff, esto ha sido pura suerte, eh Ay, me he confundido Me cago en todo Vale, bien, bien, bien Izquierda Tranquilo Solo me queda uno Este sencillo Derecha Vale Estoy desblocado El barco tiene el oil El barco también está el oil El barco Que un compañero, eh Mi n***a Tommy Estoy vuelvo Alive Ha vuelto Dice un tío que ha vuelto, eh Oh ¡Opon de toco! ¡Opon de toco! ¡Lo abro, lo abro, lo abro! ¡Vámonos! ¡Bran, brran, brran, brran! ¡Bran, brran, brran! ¡Bran, brran, brran! ¡Bran, brran! Bueno, bueno, qué bug que gana ¡Me ha quitado! ¿Me ha quitado mis cosas? Vale, vale Estaba ahí, estaba ahí, eh Lo puedo curar, lo puedo curar Ahí estaba lo del barco Vale, vale, vale Chicos, me lo puedo llevar, me lo puedo llevar Vale, me lo puedo llevar, me lo puedo llevar Estos tíos Es que les voy a reparar todo Aquí se está ahogando un montón ¿Quién tiene las palitas de llaves, tío? Creo que un muñeco no para de ir a doser Creo que se ha quedado bugueado Voy a pilar el embarco Como me llamo, Francisco Vale, derecha Estos son muy difíciles, eh Derecha Izquierda Me cago en todo Izquierda Me cago en todo ¿Qué está escuchando, eh? Izquierda Derecha Izquierda Luego bien, mucho bien Venga Me voy a pilar el barco, eh Tal vez te lo digo Bye, bye Venga, qué orden Qué orden Me voy en barco Qué orden He reparado todo Solo tenéis que meter Unas malitas llaves En el contacto Eso era todo Ok, ok, ok ¿Ves? Oh, shit Don't hit me with the boat, though ¿Can you jump in? A ver, a ver Ok, ok Yeah, let's go De verdad Y encima salvo a uno Vamos, vamos, vamos Vamos Que nos escapamos Que nos escapamos ¿Puedes salir de Jason aquí? ¿Que puedes salir de Jason en mitad del agua? ¿Qué dices? Bueno, 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 bueno Que lo he reparado todo, eh Ok, ok Voy a decir que seguro que voy a salir ¿Estás seguro que quieres vivir? Yeah, bro Fuck it, let's go Ok, ok Ahí, claro que sí Vámonos El término suave Que bien, de verdad He reparado Todo lo que se podía reparar en este juego Lo he reparado Me ha faltado el fusible Increíble Las malditas llaves Que no las conseguía nadie Good shit Good shit Increíble, chicos Espero que os haya encantado el vídeo Si os agradecería un buen like Vamos a ver cómo están mis compañeros Como alguien le iría con las llaves Entro la partida otra vez Y le corto el cuello De verdad Es que vamos Aquí buscando todas las llaves Todos buscando las llaves Pero chicos, espero que os haya encantado Dejar un buen like en el vídeo Si queréis más Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós